¡Oh! ¡Es un perro! ¡Es perfecto! En La Bailona en Minería Es hora de conversar sobre los misterios del espacio Iniciamos el viaje a lo desconocido junto a Rodrigo Fuenzalida Director de la Agrupación de Investigaciones Omniológicas de Chile, ION En la Bailona en Minería Y es la hora precisa para reunirnos con Rodrigo Fensalida, director de la Agrupación de Investigaciones Omnológicas de Chile. Rodrigo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, Martín. Buenas noches a todos los amigos que hoy día nos acompañan en esta nueva sesión de ufología, siempre con nuevas novedades, con nuevos tópicos, con nuevos temas. Yo diría con algunas instancias importantísimas para poder comentar sobre lo que están haciendo las apariciones de ovnis en este tiempo. Las oleadas continúan, hemos tenido nuevos reportes de la séptima región. La séptima región realmente está llevando la delantera en lo que respecta a casos de avistamientos ovnis de alta relevancia. Y digo que está llevando la delantera porque nos han informado de instancias realmente espectaculares como el secuestro de... la observación del secuestro de animales en medio de la aparición de estos ovnis en esta oleada. Personalmente creo que es una instancia digna de poder examinar continuamente. Hemos traído acá para comentar, también nos ha llegado la revista Más Allá, que ahora está Más Allá. Está bastante Más Allá. Exacto. En un número que Más Allá está prácticamente un año atrasado. Pero efectivamente Javier Sierra, mi gran amigo Javier, envió un número especial con relación a todo lo que está haciendo las nuevas imágenes de la Mars Global, Survivor, y dicen que pone en duda la famosa cara artificial de Marte. Vamos a repasar uno de estos artículos y vamos también a comentar un poco lo que ha sido... Siempre estuvimos escuchando sobre estas supuestas declaraciones de un científico ruso de que existía algo sobre Júpiter, ¿no? ¿Te acuerdas Martín que... Perdón, sobre una de las lunas de Júpiter, sobre Europa específicamente. Claro. Pero nunca nadie dio cuenta realmente de los conceptos o de lo que personalmente pensaba Rodinoff. Y bueno, Javier efectivamente envió, Javier Sierra, una entrevista exclusiva, que vamos también a hacer una... vamos a hacer una repasada. A... efectivamente a Rodinoff, este polémico... este polémico, diría yo, científico... ¿Astronólogo? Exactamente, que afirma haber descubierto posibilidades de estructuras inteligentes sobre Júpiter. Es una entrevista exclusiva que tenemos en este instante. Aquí Rodinoff habla directamente sobre su hipótesis, sobre cuáles son sus interpretaciones al respecto, dejando en claro y dejando abierta la polémica. Y continuaremos también, bueno, con la participación también de Jaime, que nos acompaña esta noche. Jaime, buenas noches. Buenas noches, Rodrigo. Buenas noches, Martín. Buenas noches, Jaime. Buenas noches, Jaime. Buenas noches también a los amigos auditores. Y concuerdo con Rodrigo con respecto a lo que está pasando en la séptima y sexta región. En estos días se ha intensificado la oleada de avistamientos. Y bueno, hoy día yo tuve un reporte específicamente de Pichilemu, que anoche se produjo un avistamiento y que fue presenciado por gran cantidad de personas. Así que traje unos audios también para que escuchemos los testimonios. Y algunas cosas más que le iremos comentando durante el programa. Con respecto a la vigilia, decir que, bueno, la gente ha mostrado un interés pero tremendo, Rodrigo. Y tenemos que decir y congratular, congratularlos. Voy a decir mejor felicitarnos porque no me sale nunca la palabra. Pero además en la que me insulto. ¿Ah? Pensé que me estabas insultando. No, no, no. No es el caso. Pero tengo que decir que tenemos que felicitarnos porque en la sintonía de nuestro programa hay mucha gente. Es una gran sintonía, la primera según ha quedado demostrado por las últimas encuestas. Y nos ha llamado incluso concejales del sector del Cajón del Maipo que nos han ofrecido inclusive el lugar preciso donde poder realizar esta vigilia con incluso el apoyo de carabineros de la zona. Nos sentimos alegados, damos las gracias por supuesto y ya nos pondremos en contacto en interno en la jornada del día de hoy. Ya nos pondremos de acuerdo con Rodrigo definitivamente en la fecha. Así que vaya a esto como explicación a aquellas personas que han mostrado el interés. Porque recordemos que incluso vendría gente desde Viña del Mar o Valparaíso, gente de universidades y cursos completos de Santiago que participarían de esta vigilia junto con Rodrigo y junto con Carlos Ibáñez, ¿no? Porque esa misma noche realizarían unas extraordinarias charlas. Efectivamente. Para toda la gente, ¿no? Bueno, considero muy positiva la actitud de estos amigos concejales o de este amigo concejal con relación a poder ayudarnos a abrir la posibilidad de tener una experiencia realmente fantástica con la naturaleza, con el universo, con estos hermosos misterios. Yo creo que felicitaciones porque eso implica realmente una preocupación sobre las motivaciones reales de la gente. Yo creo que este espacio ha abierto una puerta inmensa, inmensa hacia la cultura a través de un enigma tan fantástico como el enigma de los ovnis. Y una puerta hacia la cultura porque para estudiar el fenómeno ovni necesariamente uno tiene que pasearse por muchos tópicos terrestres, muchos tópicos científicos. El fenómeno ovni es tan complejo en su esencia, es un fenómeno tan complejo a nivel de sus propias manifestaciones que necesitamos saber aspectos de historia, de psicología, sociología, arqueología inclusive, astronomía, geofísica, etc. Es una multidisciplinaridad, claro, de formas que a la larga convergen en el intento de explicar un enigma y yo creo que ese potencial cultural que existe tras el fenómeno ayuda a su vez a que la gente también tome un interés real por todas aquellas cosas que están ahí y que estamos invitados a descubrirlas. Yo creo que es importantísimo esta vigilia. Vamos a estar con nuestro gran amigo Carlito, algunos amigos que lleven telescopios fantásticos y bueno, vamos a poder hablar sobre lo que esté pasando. Oye, y nos tiene de verdad sorprendido la sintonía que tenemos y el interés que ha provocado. Como te manifestaba, son cientos de personas las que ya se han inscrito y han mostrado el interés de poder participar de esta vigilia. Y como te manifestaba, vienen gente inclusive fuera de Santiago, vienen gente cursos completos de universidades que se estarían inscribiendo. Nos han llamado varios profesores de distintos colegios que también han inscrito a prácticamente cursos completos, familias enteras que estarían participando de esta vigilia. Así que bueno, nos felicitamos por la sintonía, nos felicitamos por poder entregar un poco de cultura, no tan solo con el tema de la ufología, sino con el tema de la astronomía. Vaya entonces esto como manera de atención para aquellos que mostraron interés de que se está trabajando, se está produciendo, vamos bastante adelantados. Y es más, hoy día en interno ya tendríamos más o menos la fecha concreta de aquella vigilia. El miércoles pasado Rodrigo se retiró más temprano, porque tenía una charla muy importante ese mismo día jueves, con gente de una institución armada, ¿no? Cuéntanos un poquito cómo te fue con aquella reunión. Bueno, fue una reunión bastante positiva. Fue la primera conferencia que realmente se dicta en la Escuela de la Guerra de la Fuerza Aérea de Chile. Invitado efectivamente por el Capitán Cristian Puebla, que le enviamos un saludo. Él está a cargo de todo lo que es proyectos espaciales, de investigación espaciales. Él ha hecho cursos en Estados Unidos, NASA, es ingeniero aeronáutico, y trabaja específicamente en todo lo que implica a la larga llevar adelante la posibilidad de que Chile se proyecte hacia el espacio. En vista y considerando que este tema es tan importante, se realizó una conferencia que es histórica y que me llena de orgullo en el sentido de ver a la Fuerza Aérea tan responsablemente preocupada por el problema de los OVNIs como una institución responsable de custodiar el espacio aéreo. Esta conferencia fue en el auditorio de acá, en la Academia de Guerra, en presencia del director, subdirector de la escuela, y un curso también. Y posteriormente se realizó un intercambio de ideas, duró cerca de dos horas y media la conferencia. Algunas preguntas implicaban, efectivamente, nos centramos un poco en también lo que fue el incidente de la Bailona, como motivo de análisis de los OVNIs urbanos. Estuvimos viendo un approach de la investigación científica, las técnicas de investigación que actualmente se utilizan. Realicé todo un paseo sobre la historiografía del fenómeno OVNIs a través de los proyectos militares, los primeros proyectos que se realizan. Nos paseamos también por el proyecto Libro Azul de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos hasta llegar a Chile y ver la investigación civil, cómo en este minuto está dando cuenta de los fenómenos que están aconteciendo. Como un fenómeno, como un problema del tercer milenio. Realmente fue fantástica. Tuvimos después un almuerzo con oficiales de la Fuerza Aérea quienes se prestaron muy interesados en poder llevar adelante una instancia mayor. Ahora, curiosamente, yo recuerdo que en el capítulo del miércoles pasado nos mostraste una fotografía. Digo que nos mostraste, porque si bien somos radio y la fotografía estaba acá, tratamos de explicar y de graficar qué existía en aquella fotografía. Y era una fotografía de la presencia de un objeto volador no identificado al interior de un cuartel en los momentos en que toda la fuerza estaba formada, en el minuto en que un helicóptero estaba ascendiendo en vuelo, y donde aparece justamente este ovni. Y curiosamente tú llevaste esta fotografía a esta reunión con la Fuerza Aérea. Y vuelvo a repetir el término, curiosamente ocurrió un hecho... Y claro, significativo. Significativo, ¿no? Que de manera efectiva me encuentro que uno de los oficiales era un oficial de la Fuerza Aérea que estaba a cargo de esta unidad. Esta es una unidad de la Fuerza Aérea donde fue tomada la fotografía. Y realmente impresionados todos, porque la fotografía es muy buena. O sea, te encontraste con el comandante, con el director de la guarnición. Exacto. Y bueno, efectivamente estamos llevando adelante ahora una investigación oficial sobre el incidente. Si uno ve la fotografía, y si le pregunto la opinión a Jaime, vamos a poder concordar que es una buena fotografía, es muy nítida, tiene puntos de referencia, y aparecen cuatro pequeñas esferas extrañas, también alrededor del cuerpo, con los valores de la luz y las sombras, son efectivamente los que corresponden al día. Y bueno, el negativo es completamente auténtico. La fotografía está en el... el OVNI está en el lugar. No hay ninguna... Si aquí ando con el negativo, pero a por ser... Por eso se te solicitó copias de la fotografía, ¿no? Exactamente. Estamos realizando ya los approach en computador para poder obtener nuevos datos, y creemos que es una instancia realmente fabulosa, muy concreta, en la cual podemos verificar efectivamente la presencia de los OVNI sobre unidades militares. Y qué sorpresa que coincide justamente con una unidad de la propia Fuerza Aérea. Bueno, este tipo de fotografías también van a poder ustedes conocer en la vigilia, ¿no? Porque llevaremos algún material también a nivel fotográfico, ¿no? Para que ustedes puedan presenciar algunas cosas que han sido... Vuelvo a utilizar el término fotografiado en nuestro país. Bueno, entremos en materia... ¿Qué ocurre con esto de las caras de Marte? Hay nuevas informaciones, se dice... O por ahí hubo información de la NASA de que, en general, las fotografías habían demostrado de que no existía la tal famosa cara o faz sobre la superficie de Marte, y ahora creo que definitivamente hay nuevas informaciones al respecto, ¿no? Ajá. Bueno, efectivamente. César Silvent, miembro de la Society for Planetary Cities Research, SPSR, publica un artículo en la revista Más Allá, revista que también dirige nuestro amigo Javier Sierra, y es una entrevista, es un artículo sobre Sidonia, y sobre todo estos descubrimientos. Vamos a leer parte de esta entrevista, de este artículo, porque consideramos que es bastante interesante, es bastante larga, así que nos vamos a tener en algunos puntos, pero son nuevas informaciones que nos van a dar claridad sobre lo que puede estar pasando sobre Marte. El artículo dice, había sido una larga espera para algunos, como los ingenieros de procesamiento de imágenes Vicente Di Pietro y Gregory Moliner. Era el fin de más de 20 años aguardando una simple imagen. La Mars Global Survivor, la última maravilla tecnológica de la NASA, equipada con la cámara fotográfica más potente jamás instalada en sonda alguna, orbitaba en torno a Marte en una trayectoria elíptica, cuyo punto más cercano, o perigeo a la superficie del planeta rojo, era de sólo unos 400 kilómetros de altura. Medio mundo aguardaba que el ingenio espacial enviase a la Tierra una sola imagen, la que, por fin, después de dos décadas, mostrase de una vez por todas si la pretendida cara que mira hacia la inmensidad del cosmos desde la superficie de la región marciana de Sidonia es una megalítica escultura modelada inteligentemente o un simple capricho de la naturaleza. La instantánea obtenida el pasado domingo 5 de abril del presente año fue finalmente hecha pública en Internet por la NASA en formato crudo, sin procesar, tal y como se habían decidido. El fotograma de 1024 x 9600 píxeles unidades de imagen apareció entonces casi completamente oscuro. No se daban mayores explicaciones, excepto los datos de orientación de la sonda respecto al suelo, la altura del sol sobre el horizonte marciano y otros parámetros físicos. Sin embargo, pocas horas más tardes, llegó la primera imagen procesada del Jet Propulsion Laboratory, con la imagen corregida y modificada en brillo y contraste. Pronto, se comprobó que la cara había sido fotografiada con éxito, con un detalle 10 veces superior a las mejores imágenes de la sonda Viking. Sin embargo, no mostraba un rostro humanoide, sino algo decepcionante, una gigantesca meseta, formada sin duda por la acción erosiva de los milenios. En suma, una estructura completamente natural. Todos los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia. Se acababa así la especulación, mantenida durante dos décadas, de que en la región del hemisferio norte del planeta rojo, conocido como Sidonia, existiesen diversas estructuras artificiales, tales como las mencionadas en finje marciana, así como pirámides y otros elementos manufacturados. No obstante, la mayor parte de los medios de comunicación olvidaron mencionar las cuidadosas investigaciones realizadas desde la adquisición de las primeras imágenes de la zona por la sonda Viking 1 por diversos científicos e ingenieros, y que parecían demostrar una alta probabilidad de que la cara y las formaciones piramidales cercanas fuesen construcciones artificiales. Los primeros análisis científicos que integran hoy la SPSR, Society of Fourth Planetary Research, o Sociedad para la Investigación SETI Planetaria, que durante los últimos meses ha estado en contacto con la NASA, parecen haber tenido una importancia crucial en la decisión adoptada por la Agencia Espacial Norteamericana a la hora de ordenar la obtención de las recientes imágenes de alta resolución en Tessidonia durante esta fase de la órbita. Una fase, dicho sea de paso, que precederá al aerofrenado que dejará a la sonda en una órbita polar casi circular y que le permitirá cartografiar todo el planeta con gran detalle en los meses venideros. Los trabajos de algunos de estos científicos se han publicado en revistas técnicas prestigiadas como Hybrid Optics o The Journal of the British Interplanetary Society. Sin embargo, el consenso general dentro de la comunidad científica internacional era que todo en Marte era natural. Si bien es cierto que la mayoría de tales científicos ni siquiera se había molestado en analizar con detenimiento las controvertidas imágenes de las Viking que despertaron la polémica, estas son principalmente dos las denominadas 35A72 y 70A13 respectivamente y muestran la cara con una resolución de 50 metros por píxel es decir, aquellos detalles menores de 50 por 50 metros no son distinguibles en ellas. Inicialmente, las primeras imágenes la primera imagen fue descartada por NASA como un simple juego de luces y sombras pero esta afirmación se ha demostrado que fue más una suposición que el resultado de un cuidadoso análisis. Muy pronto, los aludidos técnicos de Pietro y Moliner adquitos a la NASA encontraron una segunda imagen de la cara que mostraba la misma formación con aspectos de cara en unas condiciones de iluminación diferentes lo que ponía en tela de juicio la hipótesis del juego de luces y sombras. Pietro y Moliner desarrollaron sus propias herramientas informáticas para sacar el máximo de información de las imágenes y pronto localizaron una gigantesca estructura piramidal a escasos kilómetros de la cara. Años más tarde el doctor Mark Carlotto experto en el procesamiento digital de imágenes realizaba una reconstrucción tridimensional de la imagen de la cara que puso de manifiesto que la superficie topográfica mostraba unas variaciones compatibles con una cara humanoide es decir que la formación tenía un relieve que le hacía asemejar una cara bajo un rango muy amplio de iluminaciones. Luego, entonces ¿estaban equivocados tal desanálisis? ¿Cómo es posible que la nueva fotografía obtenida por la NASA muestra ahora algo tan diferente a lo que se ha venido publicando hasta la fecha? Para empezar hay que aclarar que la primera imagen de la Surveyor publicada por la NASA había sido procesada con bastante rapidez aunque su calidad fue bastante pobre. Horas más tarde el geólogo del Jet Propulsion Laboratory Tim J. Parker concluía un procesado mucho más cuidadoso en el que se pudo apreciar una gama mucho más rica de contrastes y detalles. Por otro lado tenemos el factor de iluminación la luz del sol viene en esta nueva imagen del este justamente desde el lado opuesto donde la teníamos en las fotos de la Viking. Finalmente la resolución o detalle es de unos cuatro metros por píxel es decir diez veces más nítida al punto de que cien puntos de imagen o píxeles en la foto del Surveyor representan un solo píxel de la Viking. La diferencia es pues notable. Pues bien para ilustrar estas diferencias de definición hicimos en la Facultad de Física de la Universidad de Zaragoza una simple prueba reducir mediante ordenador la resolución de la nueva imagen a fin de hacerla similar a de la Viking además invertimos la imagen cambiando los tonos claros por oscuros y viceversa con la intención de simular las condiciones de iluminación que existían para la instantánea de 1976 y finalmente modificamos ligeramente el brillo y contraste y lo comparamos con las dos fotografías de la Viking el resultado fue una imagen que se parece mucho a las primeras aunque quizás si hubiésemos dispuesto de algo así desde 1976 la hipótesis de la artificialidad hubiese parecido mucho menos plausible a todo el mundo hay un último detalle respecto a la comparación de las imágenes antiguas y las recientes la simetría de la cara en la imagen obtenida por la Surveyor es el supuesto rostro aparece deformado ello se debe a que fue tomada en perspectiva con un ángulo de la sonda respecto a la superficie mucho menor que en el caso de la Viking como consecuencia la imagen aparece deformada algo que se puede comprobar con la forma elíptica no circular de los cráteres cercanos la NASA ha correcido parcialmente el problema virando por ordenador a la imagen pese a todo el método utilizado no ha resultado óptimo ya que no refleja el hecho de que la cara es realmente mucho más simétrica de lo que aparece en las nuevas imágenes tal y como se podía constatar las fotos antiguas ahí ahí bueno recordemos a la gente que Rodrigo nos está leyendo con traducción inmediata porque el reportaje viene en inglés el último informe el último material específico con relación a las caras de Marte con respecto a las últimas fotografías tomadas por parte de la institución aeronáutica NASA de los Estados Unidos de Norteamérica la traducción impecable y la lectura que nos permite entonces conocer vuelvo a repetir las últimas informaciones de las caras de Marte vamos a continuar y después vamos a dejar en suspenso las nuevas fotos en cuarentena si bien las nuevas imágenes de Sidonia están siendo todavía analizadas por el SPSR algunos de sus componentes han expresado ya su opinión sobre ellas para el profesor Stanley McDaniel filósofo de la ciencia y autor del ensayo clásico sobre las anomalías marcianas de McDaniel Report la estructura resulta obviamente natural y la apariencia de la cara fue fruto del efecto combinado de la iluminación y la pobre resolución existente en las fotos de los Vikings pero ¿dónde quedan entonces los análisis anteriores que apostaban por la artificialidad del monumento? McDaniel opina que si bien los análisis de imagen realizados hasta ahora eran excelentes la limitada resolución y rango de iluminación no permitió conocer detalles que ahora resultan evidentes de hecho muchas de aquellas primeras conclusiones han resultado certeras las líneas que se cruzaban sobre el área de la frente están ahí pero tienen un obvio origen natural la cavidad del ojo derecho realmente existe en forma de presión de terreno la boca es una incisión sobre el suelo pero mucho más irregular de lo que se podría apreciar en las fotos de la Viking la pupila parece haber sido identificada como una condensación de zonas en penumbras en la región de caída o pendiente que conforma la citada cavidad ocular y así un largo número de coincidencias el único detalle que de momento no aparece por ningún lado son los dientes unas estructuras dentro de la supuesta boca que para algunas personas asemejaban piensas dentales en las imágenes mejoradas por Carlotto dado que tales formaciones aparecen en las dos imágenes originales de la Viking resulta difícil que se trate de un error de procesado así que es muy probable que tales detalles fuesen provocados por la rugosidad del terreno dentro de esta área la cuestión de los montículos ahora bien la apariencia facial no puede atribuirse a un simple juego de luces y sombras en el sentido que la NASA pretendía darle puesto que la formación presenta evidentes rasgos faciales bajo un amplio rango de iluminación por tanto habrá que aceptar que la cara no resulta algo tan cotidiano y poco anómalo como ahora pretende la agencia norteamericana del espacio de hecho los escépticos que han ridiculizado el tema desde el principio han sido incapaces en estos largos 20 años de presentar otro ejemplo terrestre o de Marte de una formación similar que siendo claramente natural presentase una apariencia tan sorprendentemente humana lo más parecido fue la famosa cara feliz en Marte una serie de hoyos en un cláter que asemejaban un rostro sonriente y la simetría y la simetría externa se la se la se la aportaba como cierto el contorno del propio cráter por tanto habrá que aguardar a que los resultados de las investigaciones estén concluidos ya que quedan aún diversas anomalías por ser estudiadas una de las más interesantes por ejemplo la extraña distribución geométrica de 12 montículos en el área cercana a la cara se trata de estructuras relativamente pequeñas y de forma más o menos piramidal que parecen estar ordenadas de forma inteligente el estudio probabilístico que el doctor Keiter realizó de estos montículos muestra que realmente lo realmente improbable que resulta que estas formaciones hayan adoptado de manera casual unas posiciones relativas tan sugerentes esto resulta evidente si se mira el diagrama de la simetría aunque este estudio ha sido descalificado por Michael Carr conocido geólogo de la NASA que lo ha tachado de simple numerología el trabajo de Carter ha sido revisado por diferentes especialistas en estadísticas que no han encontrado ningún error en los cálculos por otra parte los estudios geométricos se han hecho siempre a partir de un modelo ideal y este ha sido mantenido durante todo el estudio a diferencia de lo que hacen ciertos piramidólogos cuando intentan encontrar relaciones geométricas que relacionan las proporciones de las pirámides de Egipto con las variadas constantes matemáticas o relaciones astronómicas pero seamos prudentes debido a los resultados negativos obtenidos con la nueva imagen de la cara en este momento nos resulta muy plausible creer que los montículos sean formaciones artificiales por lógica sería improbable que hubiesen sido construidos por seres inteligentes y la cara fuese un simple capricho natural sobre todo porque fue esta misma formación la que primero llamó la atención e impulsó investigar el resto de las anomalías existen hipótesis que sin embargo podrían justificar tal teoría como el que la formación de la cara hubiese a sí mismo captado el interés de seres extraterrestres y que estos hubiesen dedicado se hubiesen dedicado a apilar varias toneladas de arena en diferentes montones a distancias geométricamente significativas unas de otras pero también esta es una hipótesis poco plausible así que es más factible la posibilidad de que nos hallemos ante algún tipo de geología exótica o inusual o bien ante un casi increíble cúmulo de casualidades quien sabe mientras lo único cierto es que Sidonia pese a las nuevas y descorazonadoras imágenes de la NASA sigue siendo un lugar lleno de irregularidades que un buen día podremos estudiar in situ el último informe en inglés con traducción instantánea que nos ha leído Rodrigo con respecto a las caras de Marte en la zona de Sidonia obviamente vamos a seguir profundizando en el tema luego de esta pausa ¡ay, ay, ay, ay! ¡Esta es la bailuna! ¡Esta es la bailuna! Rodrigo Rodrigo fue en salida de la agrupación de investigaciones de subvenciones de gas de Chile como todos los miércoles en la bailora en primer día Rodrigo profundicemos un poco con respecto al informe que nos has hecho conocer en la jornada del día de hoy ¿qué concluye en definitiva? ¿existe o no existe? Bueno, hasta este minuto por lo menos en el artículo de César Servent miembro del instituto CETI estaría en este instante con una posición bastante escéptica a que fuesen construcciones artificiales sin embargo hay algunos datos como él mismo reconoce que no han podido ser explicados satisfactoriamente como el asunto de los dientes y creo que Jaime tiene una información bien interesante al respecto Jaime Tomayo Sí, bueno hay que recordar que días antes que esta noticia saliera publicada por la NASA nosotros dimos el dato por la radio porque salió un cable una semana antes de que esta noticia se hiciera publica en que ya la NASA estaba dando una respuesta satisfactoria en torno a la fotografía que había tomado la nave que fue a Marte el año pasado hay que recordar un dato muy interesante si bien es cierto las fotografías que mostró la Viking eran bastante aclaratorias en torno a que realmente existía una cara en Marte y eso es indudable la nueva fotografía que incluso se llegó a especular que fue incluso se llegó a especular que esta fotografía fue trucada antes de salir antes de salir publicada por internet porque hay que recordar que la NASA debido a que antes de sacar esta fotografía recibió un montón de críticas al respecto porque estaban digamos una semana antes de que esto se hiciera público ya ellos estaban dando una respuesta digamos natural a este fenómeno y no es tan fácil porque hay que recordar que bueno la mayoría de los amigos que nos escuchan han asistido a las conferencias y hemos mostrado la fotografía de la Viking y en la cavidad de la boca se aprecian bueno las fotografías en la fotografía se ve la cavidad de la boca y la explicación que se dio en un principio era que la conformación de la cara en un principio era una montaña similar a lo que es el Cerro Santa Lucía y que no tenía ninguna conformación y que los vientos de Marte fueron transformándola en una cara esa fue la primera explicación que dio la NASA cuando llegaron las fotografías de la Viking pero hay que ver un detalle muy importante en lo que es la cavidad de la boca la boca muestra cuando se hizo la ampliación de la fotografía original de la Viking muestra muestra digamos los dientes de la cara hay que aclarar que la fotografía en la cavidad exacta ya ahora me enredé la cavidad es medio complicado porque yo la estoy viendo lo que pasa es que los dientes que se aprecian en la cara de Marte están bajo el relieve de la cara o sea al interior de la cavidad bucal al interior eso está más o menos a 50 metros por debajo a 50 metros ya digamos de los labios hacia abajo entonces es imposible que los vientos los vientos de Marte tallaran los dientes porque el viento el viento pasaba sobre la cara y a ese dato todavía no se le ha encontrado ninguna explicación estaban todos los dientes alineados no es solamente la línea de la boca sino que está separado o sea cada diente está separado hay una guía en el medio de cada diente pero hay una exactitud a nivel de mediciones los dientes son exactos la fotografía se amplió porque la fotografía original no se aprecia pero cuando se hizo la ampliación solamente se hizo un encuadre lo que es la boca se pudo apreciar que bajo el relieve estaban los dientes y que estaban alineados y esas líneas eran imposibles que se hicieran con los dientes o sea no está al nivel de los labios digamos no está al nivel por lo tanto no podía tener un trato o un tratamiento en torno aliano del viento exactamente y ese es el dato con ese dato quienes dicen que esta cara fue hecha por posibles civilizaciones extraterrestres se han valido digamos han dicho que esta cara es realmente un fenómeno realizado por ser extraterrestres por eso por ese dato principalmente porque no es posible que los vientos erosionen una cavidad que está 50 metros por debajo de la cara ahora explícale gráficamente a la gente si tenemos una superficie y tenemos un hoyo ¿no es cierto? es muy difícil que el viento se introduzca salga y siga su camino se introduzca y a la vez talle cada diente claro o igualmente el viento pasa nomás por la superficie es muy poco quizás además Martín la fotografía la nueva fotografía que se envió da la impresión de que fue manipulada porque es completamente distinta a la original si bien es cierto puede que los vientos en este periodo de 20 años hayan erosionado la cara no es posible que la hayan hecho casi desaparecer y es más tampoco se muestran por ejemplo en las nuevas fotografías los detalles de las pirámides no están entonces si es que pero como no están o sea lo que pasa es que cerca de la cara cerca de la cara había en la fotografía original se aprecia una conformación de figuras que podrían parecer pirámides que serían estas que están acá que tú lo estás viendo pero las fotografías nuevas no se aprecian no están o sea si se dio la molestia entre comillas molestia a la nave de fotografiar la cara ¿por qué no fotografió las pirámides? la otra pregunta es que si la NASA se toma la molestia de hacer llegar un aparato para qué sé yo realizar una investigación en la superficie de Marte ¿por qué entonces no se mandó específicamente a este lugar donde hay algo concreto? y está muy cerca de la cara sea un hecho o una arquitectura creada en forma natural o creada vaya usted a saber cuántas teorías existan hay algo ahí concreto exactamente el análisis no se realizó por completo bueno Rodrigo Fonsalía lo siguiente dice ¿dónde están las pirámides? al cierre de esta edición la NASA ha publicado una nueva fotografía del área de Sidonia se pretendía explorar el área cercana a la enigmática formación conocida como centro de la ciudad formada por cuatro montículos dispuestos en círculo y un quinto central de forma redondeada a semejanza de una diana aún no sabemos si fue el negro sentido el humor de la NASA el que les ha llevado a elegir esta formación como blanco para la imagen desafortunadamente esta vez han errado el tiro y no solo se han dejado fuera esa estructura sino la pirámide principal y el fuerte que no entraba en las previsiones pero que podría haber sido fotografiado por casualidad sin embargo si parece que se ha logrado obtener una toma de dos objetos piramidales cerca del centro de la ciudad incluyendo un montículo aunque todavía no está identificado pues no corresponde la forma de las imágenes Viking y hacer mediciones va a resultar muy laborioso debido a la distorsión que la perspectiva del satélite puede haber causado una opinión que comienza a extenderse entre los expertos es que lo que se observa es un promontorio alargado cercano a la estructura piramidal y que el montículo o ha quedado fuera del área de la imagen es decir no fotografiaron el área exacto no lo curioso Rodrigo es que en la fotografía original se aprecia a una cierta distancia de la cara recordemos la fotografía que tomó la Viking una conformación de cuatro a cinco pirámides denominada la ciudadela exactamente esa en la fotografía actual que envió la NASA no aparecen pero sin embargo en línea con respecto a la conformación de la cara aparecen otras pirámides que en la fotografía original no aparecían entonces la posición de la NASA es como muy lógica en decir que bueno es una situación natural geográfica producto de los vientos es como la explicación yo la entiendo lógica no y de hecho Martín hay que recordar a los amigos que bueno los que tienen la posibilidad de navegar por internet pueden visitar la página en que aparece la fotografía de la NASA y la NASA dejó una explicación abierta dijo que cada persona en el artículo aparece saque sus propias conclusiones eso da más o menos a entender que ellos no pudieron con la avalancha de pruebas que presentó por ejemplo James Di Pietro y otra serie de científicos que incluso para analizar la fotografía original que se envió en 1976 inventaron un programa nuevo de computación que permitía hacer los realces de la fotografía o sea se dieron el trabajo de crear un nuevo sistema computacional para poder hacer un análisis más exhaustivo y por eso ellos llegaron a la conclusión de que esta conformación no era natural bueno lo que queda claro me da la impresión Rodrigo es que con respecto a la cara de la superficie de Marte que se ubica en una zona denominada como Sidonia al igual que las pirámides de la ciudadela como se le ha denominado queda todavía todo abierto porque no hay ningún tipo de explicación ¿no? exactamente consideramos que la cosa igual está todavía en pañales el nivel bueno de pixelización en alguna medida y de resolución de imágenes de la actual emisión era mucho más formidable que la Viking pero han quedado algunas otras preguntas sin respuesta vamos a ver qué pasa en Estados Unidos vamos a ver cómo sigue esta polémica y es interesante puede que cae un mito y nazcan algunas otras dudas o puede que se abran más dudas acerca de este mito pero un punto evidentemente de reflexión que nos hace meditar en relación a qué es lo que a lo que significa Marte la cultura y lo que puede haber ocurrido sobre la superficie de este planeta ahora volvemos a repetir que estamos profundizando en el tema de las caras de la cara de Marte con respecto al último informe sacado por la NASA que está en inglés y que Rodrigo lo ha traducido en forma instantánea y queda claro que la última posición para la NASA es la que hemos manifestado es una situación según ellos climática geográfica pero se mantiene el resto de las teorías porque el tema obviamente queda abierto como las otras teorías de que esto sea producto de una civilización que hizo esto que se yo no sé si hay más teorías por la más conocida han pasado ya 22 años de que se tomó la primera fotografía y aún se sigue especulando al respecto pero para los amigos que están interesados por este tema porque hemos recibido llamados estoy armando una conferencia que estaré unas dos semanas más porque nosotros tenemos los videos con los análisis de las primeras fotografías que son digamos las originales entre comillas porque no fueron manipuladas fueron tomadas directamente desde el satélite y analizadas en cambio esta fue analizada primero por la NASA la fotografía nueva y después entregada al público no sabemos qué pasó entre medio así que yo creo que unas dos semanas más vamos a estar mostrando ese material perfecto hay más teorías al respecto o sea aparte de la de la NASA y aparte de que estas pueden ser arquitecturas manipuladas por algún tipo de raza y otras teorías tengo entendido según hablé con Javier Sierra da la idea de que Mar Carlotto habría directamente se habría retractado yo conozco a Carlotto y Carlotto estaba muy seguro de lo que él había descubierto sobre Marte que Carlotto fue el descubridor de los dientes inclusive es interesante que acá aparte de las fotos escépticas entre comillas las nuevas fotos procesadas están procesadas por Carlotto las fotos que no demuestran el rostro esto lo hay interesante vamos a ver qué opina Carlotto y vamos a ver si podemos tener un contacto con Carlotto por via e-mail para preguntarle bueno ahí cuál es tu opinión al respecto si es realmente efectivo que tú cambiaste de posición está abierto el debate y es una instancia importante para poder insisto reflexionar sobre muchos mitos que a veces se van creando y en vinculación estos mitos a veces se van produciendo una serie de situaciones confusas tú te das cuenta que a pesar de que el artículo está escrito por una persona del Instituto SETI es bastante objetivo inclusive él no denigre en absoluto los trabajos de Vicente y Pietro Greg Molinero o Marc Carlotto todo lo contrario dicen que era análisis que estaban bien hechos inclusive este científico del Instituto SETI mira de manera despectiva la posición de los escépticos que fue completamente ascientífica es decir los tipos no ni siquiera miraron la fotografía ni siquiera contemplaron los estudios sino que de inmediato negaban ahora si existe una negación con el nivel de pruebas que se están evidenciando hoy día ya podemos comenzar a pensar pero siempre el debate tiene que ser a nuestro entender motivado con evidencias motivado con contenidos de otra manera caemos en berrinches emocionales que no tienen ninguna vinculación con un pensamiento racional científico un pensamiento diría yo un pensamiento bien elaborado un modo de razonamiento adecuado sobre todo si hablamos de hipótesis si hablamos de contenidos si hablamos a la suerte de intentos de hacer algo de ciencia bueno queda el tema abierto concluiremos de la misma manera que lo ha hecho la NASA dejando el tema abierto y diciéndole a usted que saque sus propias conclusiones el tema sigue en discusión sigue en la polémica pero bueno por lo menos estamos al al día al día estamos con la última palabra que ha mencionado la NASA con respecto a este tema tenemos otros más que seguir conversando con usted pero obviamente después de la próxima pausa del fax al 251-0509 251-0509 sus preguntas y consultas vía fax para Rodrigo Fensalida y para la agrupación que como todos los miércoles por la noche y madrugada día jueves se encuentran con nosotros en la bailona de minería para todo el país transmitiendo vía satélite por onda corta para el resto del mundo ya saben 251-0509 para sus consultas en este caso para Rodrigo Fensalida que tenemos con respecto al satélite de Júpiter Europa también tenemos la última información de aquello a través de una entrevista también realizada y bastante interesante este es una cosa bastante larga yo creo que va a haber que trabajarle en dos pataditas diría yo vamos a comenzar también de introducirnos a los temas ya de fondo vamos a ver su trabajo de NASA también muy interesante el artículo se traduciría algo así como la NASA puede haber descubierto una civilización extraterrestre así lo afirma científico ruso Boris Rodionov dice mientras preparaba este artículo en la nocturna soledad de mi apartamento Moscovita una idea orbitada en mi pensamiento porque algunas personas tenemos la imperiosa necesidad de mirar al cielo como si nuestro instinto buscara una señal ancestral venida de las estrellas el hombre escruta cada vez más con más ahínco la oda celeste y se va internando lenta pero consensuadamente en las profundidades de nuestro sistema solar observatorios astronómicos repartidos por todo el mundo naves en vuelos orbitales una estación permanente en el espacio la mir rusa ojos teledirigidos enviados a rastrear los puntos calientes de nuestro barrio galáctico en diciembre del año 1996 uno de sus ojos clavaba su metálica pupila en Europa uno de los cuatro principales satélites de Júpiter junto a Io Ganymedes saludos y Calixto aparte de tamaño similar a nuestra luna y aunque los responsables de la sonda Galileo se lo pensaron mucho antes de realizar un segundo acercamiento el 20 de febrero del año 1997 la hicieron descender hasta la altura de unos 600 kilómetros de su superficie desde entonces la Galileo ha enviado cerca de 50.000 fotografías algunas de las cuales siguen desconcertando a científicos y expertos de todo el mundo uno de ellos es el joven profesor ruso Boris Yustinovich Rodionov doctor en ciencia físico matemática y catedrático del instituto estatal de ingeniería física Moscú centro en el que concluyó sus estudios en 1963 a la edad de 24 años y en cuya cátedra de micro y cosmo física trabaja desde entonces un científico brillante que sin embargo no era conocido fuera de su entorno hasta que se decidió enviar a la NASA una nota explicando su convencimiento de que las imágenes de Europa parecen sugerir que en esa luna puede existir una civilización extraterrestre que viviría bajo su superficie declaración que lógicamente ha causado una auténtica conmoción en su tierra natal ocupando las primeras páginas de los periódicos y es que Rodionov no se limita a especular sobre el tema obviamente nada más saberse saberse nada más saberse la noticia tratamos de colocarnos en contacto con él para escuchar de primera mano su explicación y la verdad es que no fue fácil dar con él y mucho menos que nos atendiera porque desde entonces es requerido por numerosos medios de comunicación de todo el mundo sin embargo finalmente nos brindó la ocasión de conocer directamente sus opiniones invitándonos a tomar el té en su propia casa ¿cómo surgió todo esto? ¿cómo supo de la existencia de estas imágenes? y Rodionov responde sucedió de forma muy curiosa yo tengo mi propia teoría de la materia que en parte ya ha sido publicada parto de la idea de que todo el espacio está penetrado por una serie de hilos sumamente finos hace unos 25 años se determinó que la materia oscura tenía una composición totalmente incomprensible de hecho los físicos no saben qué es y hay muchas hipótesis sin que al día de hoy se haya salido del terreno puramente hipotético y sin embargo supone más del 90% de la masa del universo es decir el 90% del universo se compone de una materia de la que no sabemos nada y que además interactúa con la materia común con la luz por eso es invisible y se la conoce como oscura los místicos la llaman materia sutil y yo la denomino lineal por estar formada por unos delgados hilos compuestos de átomos tan finos que pueden atravesar cualquier cuerpo sin ejercer una acción recíproca sobre él nosotros vivimos en esta especie de algodón lo que pasa es que no nos percatamos de ello un algodón capaz de dar explicación a muchos fenómenos especialmente en el campo de la geofísica pues bien mi modelo es capaz de explicarlo casi todo por eso ahora estoy elaborando una lista completa de fenómenos a examinar para lo cual mantengo contacto con distintos especialistas que me ayuden a buscar y descubrir experimentalmente esa materia y así fue como vi las fotografías que tenía uno de mis conocidos geofísicos pertenecen a Europa una de las lunas de Júpiter lo que me interesó inmediatamente fueron esas líneas que rápidamente relacioné con la materia lineal de mi teoría así cuando comencé a trabajar con las imágenes y analicé como los norteamericanos intentaban explicarlas tuve claro porque tras dos años estudiándolas no encontraban explicación a lo que se ven las líneas en ellas la razón es simple partían de la base de que se trata de formaciones de origen natural por eso no fueron capaces de explicarlas esa fue la razón de que el director de la NASA Daniels Golding se viera en la obligación de enviar un comunicado dirigido a toda la comunidad científica internacional solicitando su colaboración para descifrarlas como resultado y tras analizar las fotos por ordenador los científicos han intentado explicar las extrañas formaciones que en ellas aparecen así como quiera que la superficie del satélite como quiera que la superficie del satélite está recubierta por una colosal capa de hielo de un grosor que varía entre 2 y 10 kilómetros capa que estaría flotando sobre un océano líquido de unos 200 kilómetros de profundidad sería el choque entre sí de 2 bloques helados que la componen lo que daría lugar a la formación de grandes crestas de hielo así como de los fosos y grietas a través de los cuales el agua sale a la superficie agua que afloraría en forma de vapor a modo geyser debido a la intensa actividad de los volcanes subterráneos pero para Boris Rodenov la explicación puede ser otra y así lo expresaba en la carta que envió el director de la NASA y que reproducimos a continuación vamos a leer la carta y después vamos a continuar con otros temas para dejar en suspenso estimado señor Golding me apresuro a poner en su conocimiento que el esfuerzo llevado a cabo por los especialistas de la NASA en la investigación espacial puede haber conducido al descubrimiento de una civilización extraterrestre estudiando las filmaciones de una de las lunas de Júpiter Europa realizadas por la sonda Galileo he descubierto que toda la superficie del planeta se presenta como una red de tubos en múltiples niveles cubiertas de hielo y nieve tanto la estructura general de estas gigantes envolturas geológicas como algunos elementos aislados libres de hielo nos hablan de la complejidad inaccesible a nosotros los habitantes de la tierra este sistema planetario cósmico de comunicaciones recuerda más que nada a un organismo vivo y prueba de que está vivo y activo son los numerosos elementos del paisaje europeo junto a algunas construcciones cálidas se apresan capas recientes de hielo brillantes que aún no han sido cubiertas por la nieve ni dañadas por meteoritos cerca de algunas líneas templadas surcos kilométricos sobre el hielo los detalles del paisaje se difuminan se enturbian probablemente por acción del vapor por consiguiente estas líneas tienen su efecto muchas cavidades grietas cráteres no están cubiertas por nieve y en ellas se ven menudos casquetes esféricos de unos 100 metros de diámetro que a veces brillan al sol como si la pulimentada superficie acabara de ser limpiada de nieve al lado pueden encontrarse iguales casquetes pero tapados por la nieve opacos en las imágenes ampliadas vemos algunos puntos perfectas esferas de unos 100 metros de diámetro que no parecen hundirse en el hielo recordando más bien a un globo recién aterrizado en algún lugar de la Antártida foto Galileo P 4 48.524 a 42532 por lo que todo apunta que bajo este escudo de hielo que protege de los meteoritos y de los fuertes cinturones de radiación de Júpiter existe en Europa una civilización activa de escala planetaria algunos de los tubos actúan seguramente como túneles de transporte y deben formar parte de su red de comunicaciones estimo que el diámetro oscila entre 10 y 20 metros en la imagen P 48.227 aumentada al máximo se ven claramente lenguas de hielo de más de 100 metros que parten de los tubos siendo especialmente grandes allí donde se cruzan un tubo situado a un nivel horizontal superior con otro más inferior que bloquea el flujo cálido procedente del subsuelo es decir parece tratarse de túneles de comunicación construidos a distintos niveles con complejos terminales juntas e intersecciones el relieve de la superficie demuestra que es una red enormemente compleja y que se encuentra en ella crestas de hielo enormes diques entre los tubos paralelos y aberturas o fosos entre ellos por la regularidad y simetría en la disposición de los tubos a distintos niveles y la acción de los flujos térmicos y gaseosos del subsuelo sobre el hielo podemos ver fosos y orificios perfectamente circulares o de la forma más caprichosa que a menudo se extienden regularmente a lo largo de hileras kilométricas asimismo se observan guirnaldas de puentes entre los tubos tendidos horizontalmente y una serie de gigantes carambanos verticales que desprenden de ellos verticales se desprenden de ellos y se extienden sobre sobre y bajo la superficie estamos reproduciendo Rodrigo nos está leyendo y realizando además la traducción instantánea de la carta original que el científico ruso hizo llegar nada menos que al director de la NASA informándole sobre su descubrimiento con respecto a la luna Europa que según como ustedes están escuchando y estamos todos escuchando según él tendría civilización en el fondo aquí viene un aspecto que vamos a tener que recalcar dice versiones enfrentadas ¿cómo se le ocurrió tan sorprendente hipótesis? le interrogué tras leer la carta contemplando las fotos me vino de pronto a la cabeza esa idea de la materia lineal cuyos hilos pueden tener dimensiones cósmicas es decir que pueden extenderse de estrellas a estrellas y entonces pensé no podría tratarse de un conjunto de cuerpos cilíndricos de algún tipo bueno fue una idea que todavía no he expuesto públicamente en ningún sitio ni se ha publicado nada solo a ustedes les comento la existencia de estos filamentos que pueden estar estructurados es decir no se trataría de simples cables sino que de algo semejante a los hilos de los hongos que se prolongan indefinidamente y que viven en simbiosis con los árboles pudiendo extenderse a lo largo de kilómetros sin que nosotros lo apreciemos el hombre y todas las criaturas vivientes están penetrados por hilos de magnitud atómica pero muy parecidos a los de los hongos de ahí la hipótesis de que estamos ante gruesas formaciones tipo tubo siempre tubo entre comillas que componen la superficie del astro y que pueden cruzarse sin cortarse unirse es comprobado esta hipótesis analizando y aumentando todas las imágenes a las que he tenido acceso a través de internet y he llegado a una única conclusión se trata realmente de cuerpos longitudinales muy parecidos a los tubos cubiertos de hielo y nieve con un grosor de hasta 100 metros a veces tapados por lo que yo denomino lenguas o pistas de patinaje y sobre los cuales a menudo se aprecian orificios a los norteamericanos les gusta identificar estos agujeros con cráteres provocados por el impacto de meteoritos pero en este caso no pueden ser de ningún modo impactos porque todo obedece a un orden por ejemplo al analizar la trayectoria de una de estas vías podemos observar en pleno centro de las mismas 5 o 6 cráteres seguidos como si hubieran disparados sobre ellas acaso pueden impactar los meteoritos casualmente de esta manera eso no es posible hay por supuesto cráteres producidos por meteoritos pero lo que vemos en Europa es de origen artificial ¿por qué? porque todo está ordenado si examinamos todo con atención vemos que el caos es solo aparente hay interesantes formaciones parecidas por ejemplo a la gran muralla china prácticamente cada elemento de la superficie tiene una estructura determinada hay avenidas a las que se le unen otras vías lo que sucede es que como todo ello está cubierto por hielo y nieve se crea la ilusión de que estamos ante formaciones de origen natural por otra parte no hay apenas grandes estructuras en esta luna solo se han encontrado nueve cuando en los demás satélites de Júpiter hay multitudes de ellas además los caráteres existentes parecen estar rellenados y dispuestos de forma no precisamente anárquica vamos a dejar hasta aquí a Rodinov oye me llama tremendamente la curiosidad de que en especial en la carta que nos leíste la original que este científico ruso hizo llegar al director de la NASA y que está en inglés aquí el detalle que él entrega del satélite Europa es como impactante es como demasiado curioso se dio un trabajo fuerte se dio un trabajo fuerte se publicaron varias fotografías inclusive en algunos de gran relieve estuvo intentando analizar según él utilizó algún tipo de software efectivamente hay verdaderas especies canaletas de rieles realmente fantástico pero vamos a continuar con el debate en el próximo programa porque hay mucho material al respecto y sería interesante colocar y contraponer ante estas hipótesis lo que opinarían efectivamente los científicos de NASA y los astrofísicos con relación con relación a esta supuesta versión de este catedrático universitario ruso que tiene por lo menos algún tipo de credenciales que le dan algún peso para poder hablar sin embargo hay un escepticismo muy grande evidentemente también le pediremos la opinión a Carlos Ibañez nuestro astrónomo que hoy por razones de trabajo no nos ha podido acompañar Rodrigo este científico soviético no estaría solo en esto entonces entiendo porque él incluso manifiesta de que las fotografías las capta por colegas que trabajan con él efectivamente y dentro de todo eso pienso que hay muchas cosas lamentables imagínate hay muchas cosas que se comentan que llegan pequeñas notas por los cables hablando de marcianos y esos sujetos a mi entender sus neuronas han sido contaminadas con estos proyectos ahí tenemos personas que han sido que han sido manipuladas por estos proyectos y siguen pensando como proceso de secuela de un proyecto de manipulación sociológica que dio perfectos resultados de hecho hay gente que se burla todavía de los incidentes ovnis que es gente que a mi entender ha sido manipulada por estas campañas de contaminación sin embargo hay una cosa que decir recordemos que estas instituciones secretas o militares o de inteligencia trabajan con un apoyo o un presupuesto económico tremendo de grande y además con el apoyo no tan solo de militares sino que de genios y de gente o de mentes tremendamente inteligentes y por sobre el normal que tenemos nosotros los seres humanos es tremendamente inteligente como lo dijiste claro de mentes de mentes bueno a partir de esto se inician los primeros te digo igual los métodos de investigación que se realizaban en ese minuto eran bastante interesantes y habían hecho fortuitos justamente en la última conferencia presentamos un documento que es un documento fílmico histórico inédito bastante bueno consistente en como en el año 1949 efectivamente parte en 52 perdón un grupo de astrónomos noruegos toma un avión para efectivamente realizar fotografías y filmaciones de un eclipse solar maravilloso que se va a ver sobre Noruega y en esa operación efectivamente aparecen ovnis los propios astrónomos graban filman los ovnis los fotografían y presentamos el documento con los astrónomos subiendo los aviones etcétera etcétera tomando fotografías filmaciones ya en ese tiempo los astrónomos imagínate ya tenían de repente acceso al propio fenómeno se comprobó que no habían balones experimentales que no eran fenómenos geofísicos atmosféricos etcétera y toda esa documentación también era recopilada por este grupo después el proyecto Blue Book efectivamente nace como una forma porque había una presión de la opinión pública salvaje es decir una presión muy grande y el proyecto Libra Azul nace con la finalidad de responder a esa presión existente a nivel de la propia opinión pública en el proyecto Blue Book se incluye al doctor Heine que se dirigió por el coronel Hernán Quintanilla el mayor perdón Hernán Quintanilla y el mayor Hernán Quintanilla era el que llevaba adelante el staff de investigación que movía el staff de investigación esto lo dirige realmente el coronel Edward Ruppert Ruppert comienza a hablar del término ovni ya en la década de los 60 con la finalidad de cambiar el concepto de platillo volador flying saucers ok que fue un término que nació en forma casual claro los discos voladores platillos voladores todos sabemos acá que nació una tergiversación de una noticia ahora una vez que que comienza el término ovni a manifestarse como un término un intento de de hacer una clasificación de índole científica el proyecto Libra Azul de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos lleva adelante salidas a terreno entrevista a los testigos in situ trabajan con varias fotografías algunas de ellas de algunos contactados los primeros contactados a aparecer ahí investigados a la 163 sin embargo se había estado a mano al caso de George Adamski a George Adamski se le habría considerado un charlatán de buenas a primeras ahora y también se investiga el caso de Paul Vila de Paul Vila de 1963 un granjero de la región de Nuevo México que afirma estar en contacto con seres extraterrestres y toma fotografías preciosas ahora estas fotografías fueron revisadas y fueron catalogadas como como fraudes pensamos que inclusive se encontraron posteriormente a los años a posterior el Gronsauser Watch dirigido por William Spaulding un ingeniero espacial que trabajaba en la investigación de fotografías logra descubrir los propios hilos que mantienen que sostienen las maquetas de Paul Vila y ahí comienzan las primeras encuestas las primeras aproximaciones científicas Heineck se da cuenta que él como astrónomo que él fue llevado a trabajar dentro de este proyecto por lo escéptico que era inclusive se le llama a la Universidad Northwestern el coronel el mayor Quintanilla lo llama y lo felicita por su posición escéptica y lo invita a participar dentro de este proyecto y él aparece en todas las conferencias de prensa dando las explicaciones convencionales entre uno de los casos significativamente interesantes por la cantidad de testigos sobre todo policías vinculados a estos fenómenos fue el caso de Exeter en el año 1965 la ciudad de Exeter se contempla en varios ovnis acosando prácticamente esta zona esta zona esta localidad y comienza a su vez a haber una investigación de la propia Fuerza Aérea sobre el Exeter si vamos a hacer es hora de la pausa según lo que nos dice José Luis Hernández así que hacemos una pausa y continuamos con este mismo tema inmediatamente pausa y ya regresamos con este mismo tema ¡Gracias! 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 La bailona, esta es la bailona Amiga y compañera Con la sinfonía La bailona Regresamos Antes de continuar con Rodrigo Jaime Rodrigo ha hecho mención en varias oportunidades del famoso Libra Azul ¿No es cierto? ¿Por qué nos cuentas un poquito qué es el Libra Azul? Mira Martín, el proyecto Libra Azul Eh... Bueno, hemos interrumpido nuestras transmisiones por unos minutos producto de un corte de energía eléctrica Pero ya estamos transmitiendo para toda la nación Con nuestros motores y nuestra energía de emergencia Esto es producto de algunos arreglos que está realizando la compañía de electricidad en nuestro sector Según lo que tenemos entendido Pero obviamente tendremos más informaciones o la confirmación de este hecho en algunos minutos Estábamos contigo Jaime, tú estabas comentando o iniciando el comentario con respecto al famoso Libra Azul Así es Martín Eh... hay que... Para que los amigos tengan en cuenta Y bueno, antes de continuar con la historiografía de los archivos militares Investigaciones militares sobre el fenómeno OVNI Hay que decir que el proyecto Libra Azul Es un derivado del proyecto Signo El proyecto Signo nació en el año 1949 Como una inquietud del ejército americano, la fuerza aérea y todas las entidades americanas En llevar a cabo una investigación y un seguimiento de todos los casos que se estaban registrando en Estados Unidos Porque hay que recordar que la oleada La oleada de finales de la década del 40 fue espectacular en Estados Unidos De ahí nació el proyecto Signo en el año 49 hasta el año 52 Cuando se le cambió el nombre a proyecto Libra Azul El proyecto Libra Azul En total estudió alrededor de 13.000 casos De ellos, el 95% fueron explicados satisfactoriamente Por las entidades gubernamentales Y un 5% quedó sin explicación Hay que... Una cosa importante dentro de lo que es el proyecto Libra Azul Es que en el año 52 En el año 52 A comienzo de la década del 50 Nace la CIA Ese es un dato muy importante Porque a partir del año 52 hasta el año 69 Cuando concluye el proyecto Libra Azul Y según las investigaciones llevadas a cabo por los propios ufólogos americanos La CIA se inmiscuye directamente en lo que es este proyecto manipulando los casos En la década del 70 A propósito del Libra Azul Aparece la famosa serial norteamericana Con el mismo nombre Libra Azul En la que se detallan con lujo Los innumerables casos que fueron registrados dentro de los archivos del Libra Azul Pero lo interesante de esto Es que no solamente se detallan los incidentes verdaderos Con las filmaciones que se mostraron a través de la prensa Y que se dieron a conocer después A través de un informe público Llamado también Libra Azul Sino que aparecen muchos testigos Que fueron recopilados por los productores de esta serial Que decían haber entregado su testimonio A los militares Que llevaban a cabo este proyecto Pero que nunca fueron tomados en cuenta ¿Y por qué? ¿Por qué no fueron tomados en cuenta? Por lo siguiente Porque el testimonio que ellos entregaban No era solamente No era solamente el testimonio hablado Que se les tomaba mediante una encuesta Tipo que hizo, que realizó Y que realizó la Fuerza Aérea Americana En conjunto con el doctor Allen Hynek Sino que también ellos aportaron filmaciones Filmaciones que fueron estudiadas por la Fuerza Aérea Norteamericana Y que no se les encontró una explicación natural Entre comillas Y quedaron como fenómenos extraterrestres Estas personas fueron sacadas de lo que fue Libra Azul Y sus testimonios no fueron tomados en cuenta Porque si no, la cifra de casos que quedarían sin explicar Habría aumentado notoriamente Y eso habría causado una inquietud en el pueblo norteamericano Pero entonces estamos frente a qué? Frente a una investigación O este famoso Libra Azul Que es, en definitiva, ¿qué? Una mezcla de hechos verídicos con mentiras también El Libra Azul, Martín, es un catastro Que llevó la Fuerza Aérea Americana Con casos investigados en terreno Pero, ¿qué sucedió? Ellos pensaban que todos los casos que ellos vienen a recopilar Lo iban a poder explicar de forma natural Y así bajarle el perfil al fenómeno Omni Pero no fue así Muchos de los casos Como te lo dije anteriormente Los propios militares no encontraron ninguna explicación Porque los testigos lo hablaban ya con filmaciones en la década del 50 Filmaciones que fueron incluso Censuradas y no entregadas a sus propietarios Porque hay que recordar que Cuando se entrevistaba un testigo Lo primero que se le preguntaba era Si había logrado filmar o fotografiar el objeto Se le pedían las filmaciones y las fotografías originales Para ser analizadas y después devueltas Muchas de ellas no eran devueltas O si no se le entregaba una copia del original En muy mal estado Cosa que el testigo no las pudiera mostrar como pruebas en ninguna parte En un programa de televisión O en los programas de radio los que eran invitados O sea, en definitiva Fue un trabajo Un trabajo de manipulación Definitivamente, ¿no? Definitivamente Definitivamente porque Encausado por el gobierno en los Estados Unidos Más que por el gobierno Por la CIA Y eso está reconocido incluso en revistas como Más Allá Periodistas españoles Como Javier Sierra y Joseph Mijarro Han investigado mucho al respecto Y han llegado a la conclusión de que Muchos de los casos fueron manipulados Intencionalmente por los militares Para bajarle el perfil al fenómeno mío ¿Y bajarle el perfil bajo qué intención? ¿Una intención concreta de Digamos, como reacción a aceptar que el hecho en sí Existe o definitivamente Por temor a lo que podría provocar en la población La creencia de existencia de civilizaciones extraterrestres que nos visitan y todo aquello? En un principio, Martín Se tomó la idea de bajarle el perfil Para no causar pánico en la población americana Esto derivaba ya de lo que fue el famoso El famoso radioteatro que hizo Orson Well Y que causó pánico en América, en Estados Unidos Entonces se tomaron de esa premisa Para explicar muchas cosas Y para decir que no todo se podía entregar Porque si no los americanos Iban a tomar con cierto pánico el asunto Cosa que hasta hoy día lo hace La Fuerza Aera, especialmente norteamericana Dicen que no se puede entregar toda la información Porque causaría pánico a los civiles Así lo dicen hasta ahora Y yo creo que eso ya no es efectivo Estamos en la década del 90 Estamos en la era de las comunicaciones Y la gente ya tiene un bagaje más amplio De lo que es todo este fenómeno ovni Tenemos internet Tenemos miles de revistas que nos llegan de material La gente ya se ha enterado de muchas cosas Existen películas clásicas Como Encuentro cercano al tercer tipo Realizada por Steven Spielberg Existe la bailona minería y misterio del espacio Exactamente Con Rodrigo Fensalía Conocido a nivel nacional e internacional Exactamente Y que maneja además un inglés pero extraordinario Extraordinario Brillante Y que, bueno, y todo esto ha ayudado A sensibilizar un poco más a la gente Y que esté, digamos, no como estuvo en un principio Con miedo hacia el fenómeno Sino que lo tome como un fenómeno natural Que nos está visitando permanentemente Perfecto Entre paréntesis, Jaime Tú querías que le mandáramos un saludo a tu hermana Porque tiene un examen el día de mañana Y está escuchando el programa Y quiere que le desemos toda la suerte del mundo, ¿no? Exactamente, Martín Bueno, mándale el saludo Pues ahí le está escuchando No, bueno, que le vaya bien nomás En la prueba que tiene mañana Y... Y que tire para arriba, no Y que estudie Exactamente Que no escuche el programa Que estudie, que estudie Claro Oye, he entendido que está con compañeras O compañeros en la casa O está sola en el momento No, está sola Estoy andando Bueno, le mandamos un beso muy grande a Jocelyn Que nos vuelva a visitar Porque vino una vez Bueno, y tuvo tan mala suerte Que se cayó más encima Esa pura vez que vino Compró terreno el tiro Pero bueno, le mandamos un saludo grandote Que le vaya súper bien en la prueba Y me imagino que Rodrigo Fonsalida También le quiere hacer llegar Deseos de buena aventura En este examen No sé Como... Sí No, yo creo que Jocelyn Sumamente inteligente Te va a ir sumamente bien Hoy día Hoy día, claro Así que... Bueno, esperemos que tengas Un... Una buena... Un buen rendimiento Un 7 Un 100% Si es lo mejor deseo Un abrazo, un beso O sea, más de fusillos Cuando van de salud Sí, eso es más de fusillos Bueno, Artículo Continuando con... Estoy medio... Tranquilo, tranquilo Medio en las cuerdas Sí, bueno Bueno, como... Salve tu mayo Continuando con lo que es el análisis A la investigación americana Hay un caso que marcó definitivamente Polémica El famoso caso del año 52 En que... OVNI aparecieron sobre el Capitolio No sé si tú recuerdas, Rodrigo Y que ese incidente En un principio Se dijo que eran reflejos Pero luego Se llegó a la conclusión De que eran efectivamente Fenómenos OVNI Que estaban Posados sobre el Capitolio americano Y que no solamente Fueron observados Por los propios militares Sino que por la mayoría Del público Y de la gente De la zona Millones de personas Que durante la noche Pudieron apreciar Una serie de luces Rondando Rondando la ciudad Este caso fue Digamos Uno de los casos más Controvertidos Debido a que ya Ya no estaba solamente Involucrado el testimonio De una persona A la que se le iba a pedir Todos los antecedentes Y ese caso podía ser controlado Podía ser censurado Si es que la información Era muy buena Sino que era Este fue un incidente masivo Que involucró A toda la población Y la gente pidió Explicaciones al respecto Se hicieron los análisis A las fotografías Incluso se hizo Un análisis En torno a los reflejos De los lentes Que podrían haber O de las propias luces Del Capitolio Que podrían haber Hecho parecer Que esto era Un fenómeno OVNI Y no Definitivamente No se encontró Una aplicación natural A este fenómeno Entonces A partir de ese incidente Ya la investigación Se tornó un poco más Un poco más exigente Si lo podíamos llamar así Y de ahí en adelante Bueno La mayoría De las investigaciones Que ha realizado El gobierno americano De la década de 70 Hasta la teoría Han permanecido en secreto ¿En secreto todavía? Hasta el momento Si Porque Bueno En un principio Como te digo La intención Era dar a conocer La información A través del libro azul Pero Lo que dice Incluso lo dice Muy bien Joseph Ricardo En una entrevista Que La vimos a conocer Hace poco Se le escapó El fenómeno De las manos Al ejército Y a la fuerza De la norteamericana Porque ellos pensaron En un principio Que la investigación Iba a ser muy fácil Y una de las personas Involucradas en la investigación Como fue Alan Hynek Tomó las riendas De esto Y dio vuelta Su opinión En un principio Él era escéptico Ante este fenómeno Pero vio que era Tal la cantidad De información Que iba llegando Y que era verídica Que él decidió Empezar una investigación Por separado Y ya Y bueno Y es considerado El padre El padre De la ufología Hasta la actualidad O sea Estamos Perdón Martín Estamos en presencia De un personaje Como es Joseph Allen Hynek Que en un principio Un astrónomo Que contribuyó A la fuerza Aérea Americana Analizando los casos Del Libro Azul Y que llegó un momento En que dijo Que esto no podía seguir O sea No se podía seguir Tapando una realidad Y empezó a hacer Sus investigaciones Digamos Separado de ellos Incluso Hay videos clásicos En los que aparece El doctor Hagen Analizando casos En terreno Con su propio grado Ahora investigando Y los dio a conocer Como verdaderos O sea Tenemos un personaje Fundamental En la investigación Ufológica Que de un momento A otro Y debido a toda La avalancha De información que había Decidió contar La verdad al público Y es por eso Que es considerado Hasta hoy día El padre de la ufología ¿Tú te acuerdas Con que es el padre De la ufología? De todas maneras Estoy completamente De acuerdo con Jaime Ya que él establece Los primeros parámetros Para posteriormente Considerar La investigación Ufológica Como científica Entre algunos de ellos Están los análisis Como bien decía Jaime In situ Con encuestas Y otros más Jaime Hay una cosa Martina Que se me viene a la mente En este momento Es curioso que El proyecto Libra Azul Que fue el más conocido El más divulgado Y al que se destinaron Más recursos Que abarcó Del 52 Al 69 No estudiara casos Antiguos Exacto ¿Y por qué lo digo? Porque Casos antiguos Por ejemplo Me refiero al Controjectivo Caso Rojo Que había ocurrido En el año 47 Cinco años antes Solamente Entonces Estamos 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 en presencia De una entidad Que empezó a investigar El fenómeno OVNI Desde el comienzo De los 50 En adelante Porque antes También había incidentes Que eran Que no habían sido explicados Y que marcaron épocas Está el caso De Kenneth Arnold Con el que se dio Y se comenzó A hablar de platillos voladores El caso De Kenneth Arnold Fue muy difundido En Estados Unidos Principalmente Está el incidente Roswell Que son casos Que hasta hoy día Marcan la ufología mundial Y que no fueron estudiados Ni fueron digamos Considerados Dentro de lo que fue Libra Azul Ni el proyecto Sigma Tengo un tema Que me lo propuso Un auditorio Y me pareció re interesante Es posible que La fenomenología Ufológica ¿No? Esto del OVNI Sea un Un fenómeno ¿Por qué ocupemos El término? Un fenómeno Creado por el ser humano Producto de la ciencia ficción Es que existe Un OVNI En la ciencia ficción Existe la estructura De la ciencia ficción En la masa Y existe la interpretación Porque por ejemplo Yo recuerdo que A nivel de secuestros Específicamente En caricaturas Existen pruebas De historias Desde los años 50, 60 Antes incluso Donde ya se hablaba De que se dio seres Que podrían venir De Chuchunco City De cualquier lado Pero que secuestraran Seres humanos Y creaban un pánico En el ser humano De ahí incluso El famoso caso De lo que hace O realiza Oson Welles Cuando lleva a la radio Un radioteatro Que era una obra Y que la adapta Y la lleva a la radio Y produce Una creencia De que algo de verdad Ha estado ocurriendo ¿Es posible? Entonces La pregunta es muy clara ¿Es posible Que el fenómeno OVNI en sí Sea simplemente Una creación Colectiva Del ser humano Producto Producto De la lectura De novelas De cómics De, qué sé yo Revistas No, no Lo que existe Es que Hay gente Que interpreta Incidentes convencionales Programados Por todo Lo que tú bien dices Por toda la estructura De la ciencia ficción Pero hay una gran cantidad De datos Que te impiden Ver eso Es decir Te impiden Pensar de esa manera De ver cómo va Hace eso ¿No? Yo creo que Aquí habría que invertir Un poco En lo que tú dices Yo creo que básicamente La ciencia ficción Se inspiró en hechos reales Para realizar Todo este tipo Porque hay que Recordar que En los años 50 El fenómeno OVNI Estuvo muy de moda Exacto Pero recordemos Que el fenómeno OVNI Aparece en el año 47 Tengo entendido ¿No? Pero hay reportes anteriores Hay reportes En la década del 20 En la década del 30 En donde se producían Fenómenos astronómicos Espectaculares Bueno, en Chile Tengo entendido Que el fenómeno Reporte 1878 1868 Esa es la primera Apareció en el diario Constituyente Claro Apareció en el diario Constituyente En aquella época 1868 Ya existe la primera noticia De un caso OVNI En Chile Estamos hablando Casi 100 años Antes de que se Empezaran las investigaciones Y esto Debe ser muy curioso Para la gente que está Escuchando Pero además Fue un caso tremendo Porque tengo entendido Que sobre la ciudad De Copiapó Jaime y Rodrigo Apareció una cantidad De OVNIs Increíble Durante varios días Consecutivos ¿No? Consecutivos Exactamente Eso permitió Identificar esto Por OVNI A través del trabajo Que realizó el doctor Jack Ballet Que publica En Pasaporte a Magonia Es un incidente Interesante Sobre todo Que sitúa Nuestro país Ya desde aquellos Tiempos Como una Capital Un lugar importante Un lugar importante Donde los OVNIs Emergen Ese caso No hay ningún No hay ningún Motorito Que se pueda detener Y que después Siga su rumbo Y que pase A 200 metros De altura Y eso fue Incluso Bueno En esa época Con los pocos medios Que habían Fueron Fueron interpretados En dibujos Por los propios Habitantes De la ciudad Bueno Son temas De real interés Y por supuesto Los tocamos siempre Todos los miércoles Aquí con Rodrigo En Misterios del Espacio Recuerde que usted puede Hacer llegar su fax Con sus consultas Y opiniones Al 251-0509 251-0509 Vamos a hacer Una pausa Cortísima Y vamos a comenzar A recibir ya Los llamados Telefónicos Del público Para que Rodrigo Hoy día Pueda tener Un regreso A su hogar Un poco más temprano Además que Digámoslo públicamente Tuvo una pequeña Baja de presión De ahí que tuvimos Que detener un poco Los comentarios Que estaba realizando Pero ya se encuentra Mucho mejor Ya está Bien Y por lo tanto Vamos a responder Las consultas del público Y seguimos de inmediato Con el resto De la programación De La Bailona en Minería Así que pausa Y ya regresamos Con los llamados De ustedes El público Los que hacen grande A La Bailona en Minería Esta es La Bailona 2 de la mañana 2 de la mañana Con 21 minutos Mientras Rodrigo Logra equilibrar Traer su presión Con un pequeño paseo Aquí en el estudio Y luego tomar un poco de aire No nos burlamos No nos burlamos De las desgracias ajenas Martín Porque Rodrigo No está nadie Esto es lo que nos hace La gente Cuando se hacen programas En vivo Mucha gente De haber dicho Pero que pasa Porque de repente Iban con un tema Y lo cortaron Bueno Rodrigo Tuvo una baja de presión Lo tuvimos que atender acá Y ustedes no se dieron Ni cuenta Aparte Bueno hubo respiración Que se yo Golpes Reacciona Ahora nos reímos Pero en el minuto Incluso nadie de ustedes Se tiene que haber dado cuenta Parecía un Griezmann Claro Prácticamente era un extraterrestre Esto del caso Roswell O de la autopsia Blanquito Blanquito Oye Con los ojos negros Negros Oiga Antes de ir con los llamados telefónicos Ustedes pueden convencer Bueno le indico de inmediato El teléfono es el 235-8202 Y 235-8234 Repito 235-8202 Y 235-8234 Y los fax al 251-0509 Pero antes de iniciar la ronda de preguntas Así de los llamados telefónicos Tenemos que hablar Jaime Hubo avistamientos en la jornada del día de Antes de ayer ya A esta altura Exactamente Cuéntanos un poquito Esto creo que fue en la sexta región Exactamente No me hayan ido a ver Que a ti te darán una baja de presión No, no, no Me quedo haciendo el programa Reñando solo Ya está Fuerte, fuerte aquí Los jóvenes Todavía estamos Claro, los jóvenes Todavía estamos bien Es que yo te he dicho Cuando salgas de A visitar otros planetas Cuando reingreses Hazlo de forma de espacio Se lo hacen muy rápido Y te pasan estas cosas Claro, como estamos en la onda ufológica Vamos Jaime A ver Empezamos a las 12 y cuarto No, no, no Empezamos a contar un poco la historia Ah, 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 perfecto Ok No te hagas la presión No, no, no Ya Bueno, desde comienzos de año Y eso lo venimos diciendo Durante el año pasado En la septa y séptima región Se viene registrando una aleada Pero de grandes magnitudes Martín Incidentes reportados por muchos testigos Incluso con filmaciones de video Con testigos Carabineros testigos Hay Hay una serie de Industrias De Y empresas que han sido testigos De la aparición de estos ovnis En esas regiones Han aparecido en el tendido eléctrico Han aparecido en lagos Han sucionado agua de los lagos Y se siguen registrando estos avistamientos Luces extrañas en los cielos A mí me llegó Bueno, hoy día tuve la oportunidad De conversar con Fabricio Cáceres Que es conductor y locutor Del programa Salvando en la noche En la radio atardecer Allá en Pichin Lemú Sector región Y bueno Él me manifestó Que el día de martes en la noche Mientras Tiene un programa que va De las 9 a las 12 de la noche No es competencia tuya Martín No, no Nosotros no tenemos competencia Exactamente Y bueno Cuando iba camino a su casa Pudo aparecer un fenómeno muy extraño Que me contó hoy día Un breve avance nomás Y me dijo que Bueno, yo estoy partiendo el viernes A investigar estos Estos avistamientos Y todas estas cosas Que están ocurriendo allá Para poder traerlo La próxima semana acá A salir a terreno Y a investigar definitivamente Lo que está pasando En la sexta región Yo tuve la oportunidad El año pasado De estar allá En varias oportunidades Fui invitado Por este programa de radio A hablar del fenómeno OVNI Y digamos A realizar una investigación En terreno De lo que estaba pasando Me encontré con la sorpresa Que Que dentro De todos los incidentes Pichilemu El año 96 En agosto del 96 Fue testigo De una aparición De un gigantesco OVNI Que lo vio toda la población Y desde ese tiempo Hasta ahora Se han seguido registrando Una serie de avistamientos Yo traje ahora El testimonio Del locutor de la radio De Fabricio Con quien voy a estar Este bien en el programa Y bueno Él me cuenta De algunos fenómenos De los que él Él mismo ha sido testigo Y lo que a él Le reportaba a la población En Pichilemu Porque hay que recordar Que él trabaja En la única radio Que hay allá Y los reportes Los recibe directamente De la gente Con llamados telefónicos Y van armando Un catastro Con todos los incidentes Que se van reportando A ver si podemos Escucharlo ahora Pero perfecto Vayamos de inmediato Escuchemos a A este colega Que nos va a testimoniar De lo que está ocurriendo En Pichilemu Bueno Pichilemu Es un balneario Que queda Aproximadamente 125 kilómetros Al sur de San Fernando Es el principal balneario De la sexta región Y es uno de los sectores Donde Se han visto últimamente Hechos Extraños Que de una u otra forma Resultan Inexplicables Yo les contaba Anoche Sobre El avistamiento Que hubo el año pasado En Pichilemu De un ovni Aproximadamente A las siete y media De la tarde O de la noche En el mes de agosto Y que causó impacto Y Incredulidad En algunas personas Porque realmente Era primera vez Que se veía algo Tan nítido Algo tan Tan real O sea Uno siempre escucha Hablar de los ovnis Pero siempre Una cosa Como utópica Que uno Nunca lo va a ver Pero ese día Yo me acuerdo Que salí de mi trabajo Aproximadamente Diez para las siete De la tarde Y cuando iba Llegando a mi casa Aproximadamente A media cuadra En un cielo limpio Destrellado Se vio una auréola Luminosa Que cruzó Todo el cielo Pichilemino Y Que inclusive En algunas partes Causó Alteraciones En la radio Y en la televisión Y yo Y yo Para asesorarme De que no era El único Que estaba Viendo eso Le avisé A mis familiares A mis amigos Y todos Vieron lo mismo Que yo Y en ese momento Suena el teléfono Y unos amigos Que viven A aproximadamente A dos kilómetros De mi casa Me llamaban Para decirme Que mirara al cielo ¿Dos kilómetros Te estás refiriendo Aquí mismo Sí, aquí mismo En Pichilemino Pero Lo importante Era que La gente me llamaba Para que yo Supiera lo que ellos Estaban viendo Y lo conversáramos En la noche Yo tengo un programa En la noche Todas las noches Entonces la gente Me llamaba Para decirme Lo que ellos habían visto Y lo que estaban viendo En ese momento Tu programa va De las nueve A las doce de la noche De las nueve A doce de la noche ¿Ese día recibiste Gran cantidad de llamados? Sí, sí Ese día conversé El tema Y no solamente Llamabamos de Pichilemino O sea En Marchigüe En La Estrella En Litueche Vieron lo mismo Que vimos nosotros Inclusive En Milipilla Entonces Era una cosa Que nosotros Habíamos visto Y que estábamos Convencidos De que era Algo que no se veía Todos los días Dos días después Sale en la prensa El mismo objeto Que nosotros vimos En Pichilemino Sale dibujado En la prensa Que había sido Vista en Argentina Y en otros puntos Del país Entonces Desde ese momento Muchos Pichileminos Han empezado A creer En los OVNI O sea Un juego de luces O sea Eran luces Que se movían A gran velocidad Y que De una u otra forma Eran inexplicables A esa hora de la noche Y que Él los consideró Como OVNI Y él al otro día Inmediatamente Y me contó Y me contó Que había visto Ese juego De luces En el mar Y de que Entraban Y salían Del mar Y que se Trasladaban A velocidad Increíble ¿Cómo eran Esas luces? Bueno Por lo que me contaba Mi amigo Eran luces Que con el Con el movimiento Dejaban una estela Y que Eran Eran tipo Cometas ¿Ya? Pero No eran Bueno Color rojizo Claro Indudable que no eran Cometas Porque estaban Al nivel Del horizonte Del mar ¿No podría ser Luces de barco Por ejemplo? No Porque se movían Rápidamente ¿Tenían un comportamiento Distinto a lo que Normalmente Se ve Claro O sea Tú en la noche Por ejemplo Cuando ves un barco Sabes que el barco Está ahí ¿Ya? O sea El barco de la noche Nunca estaba En movimiento ¿No? El barco siempre Estaba estacionado Entonces Cuando tú ves la luz De un barco O ves la luz Del faro Que está al fondo Tú sabes que es el faro Y sabes que es un barco Pero esta era una luz Que se movía A través de todo el horizonte Tú estás viendo aquí Aproximadamente Kilómetros de horizonte Entonces Esos kilómetros Te los recorría En segundos Entonces ya no No era barco Ni un avión Ni siquiera Porque era Demasiada la velocidad ¿Y las luces Concretamente Que tuviste? ¿Qué forma tenía? ¿En qué color? ¿Qué desplazamiento? Bueno El objeto que yo vi Era un Una oreola Es como Como esa Boluta De humo Que uno hace Cuando fuma a veces Pero De un tamaño Grande Con cuatro luces Rojas En el interior Y que Cuando pasaban Bajo las estrellas Las estrellas Se perdían de vista O sea Era algo que había ahí Sólido Y tenía cuatro luces rojas En cada Cada una De las partes Del Del Orificio negro Que había al medio Y era una Boluta Brillante Yo te podría decir Un color Como Aluminio Brillante Pero yo digo Que más Con las cuatro luces Rojas Exacto Con cuatro luces rojas Que Que Nos indicaban Que Dentro de Soy yo negro Había Había algo Sólido Y Y nos dejó Muy preocupados Bastante Preocupados Más o menos Tú calculas Cuántas personas Fueron testigos De este Edictamiento Digamos Dentro del Bueno Conversate Y en general Calculando Así Aquí en Pichilemu Yo diría Que todo Pichilemu Ponde tú Somos De cuatro mil Habitantes Que vivimos Aquí en el sector urbano Ponde tú Que tres mil Hayan visto El ovni Y Y No Y te digo Fue una cosa Pero extraordinaria Y Toda la gente Al otro día Me llamaban Para preguntarme Si yo había visto Eso Y Personas que venían Viajando A Pichilemu También lo vieron Desde el cerro Y Fue una cosa Muy Especial Porque Era la primera vez Que lo veía Pichilemu En forma Colectiva O sea No era Una alucinación Colectiva No podría ser eso Y tú Por trabajar en radio ¿Habías tenido Oportunidad De Conocer testimonios De gente Que anteriormente Había tenido Algunos avistamientos? Yo tengo Yo tengo testimonios De una tía Y de un hermano Tengo un hermano Que trabaja En el sector rural Es profesor rural Y Y Él Fue testigo De un avistamiento De un ovni Que estuvo Parado sobre Su escuela Y Aproximadamente A la una de la mañana Salió a orinar Porque Hace clase En una escuela Unidocente Rural Donde prácticamente El vecino Está A A un kilómetro El primer vecino Que tiene Entonces Salió a orinar A esa hora Después de haber Terminado de ver Un programa de televisión Y cuando Estaba en su casa Claro Estaba en la casa De la escuela Porque él Está en la escuela Y mismo tiene su Su pieza Y Y en ese momento Cuando él sale Ve que hay un Un punto En el cielo Acompañado De un punto Más pequeño Es decir Eran dos luces Una más grande Y otra más chica Y que En el momento En que él salió Se 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 agrandó Es decir Como que se acercó más Hacia donde él estaba Bueno y Bueno Mi hermano Se asustó bastante Y ¿Esto cuándo fue? ¿Esto fue El año pasado También? También el año pasado Más o menos En el sector De Paredones En el sector Fue en invierno Julio O vos Una cosa así Bueno Y el otro caso Que yo También conozco Y del cual Tengo conocimiento Es de una tía Que Bueno Ella está Fallecida Pero ella también Sobre su casa Vio un Un enorme plato Volador Que Bueno Me llamó a la casa Para contarme Muy asustada ¿Cómo? ¿No era una nube? No No Era un plato Volador Que estaba sobre la casa Un objeto Un objeto Grande Grande Inmenso Ella abrió la puerta Y vio una cosa grande Que estaba parada Al frente de la casa ¿Usted la describió? Sí Era Tenía Conformación Metálica Nube Era una luz brillante Que estaba Sobre la capilla Que está Frente a la casa De ella Y Que metía Luces De varios colores Dos de la mañana Con 34 minutos Testimonios Desde Pechilemu Con respecto A esta oleada Que está ocurriendo Y que En este caso Jaime Tamayo Comenzará a investigar En terreno Desde este viernes Específicamente En el lugar Obviamente ¿No? Así es Martín Porque Bueno Yo estuve el año pasado Allá varias veces Y me encontré Con la sorpresa Hoy día Que Fabricio El locutor De la radio Atardecer allá Me dice que ayer Nomás hubo otro Otro incidente Así que Esto amerita La presencia en persona Y vamos a Investigar en terreno Estos hechos Que están sucediendo allá Y no solo ahí Sino que en otros sectores A 90 kilómetros Está ubicado Matanzas Ah, más Famosos Matanzas Y Ya Bueno Y ahí Ahí han ocurrido Incluso hay gente Que ha Ha logrado Firmar los sujetos Así que vamos a tratar De conseguir algún material Para poder mostrarlo A los amigos En conferencias posteriores Perfecto Vamos a comenzar Con los llamados telefónicos En las consultas del público Al 235-8202 Y 235-8234 Vía fax 251-0509 ¿Te encuentras bien, Rodrigo? Bueno Un poco más recuperado Sí Ya estoy medio Medio Medio, claro Bueno Bueno, vamos a tratar De responder Las consultas del público Con Claro Si hay un médico En sintonía, por favor Claro Si hay algún médico En sintonía Que se mantenga atento En caso de que se nos desmaye De nuevo Rodrigo Finsalía Aló, buenos días Buenos días Sí, ¿con quién hablamos? Con David David, ¿de dónde llamas? De acá, de Quilicura De Quilicura Perfecto David, te estamos escuchando Tengo una consulta Para Rodrigo Vale Adelante, David Buenas noches, Rodrigo Buenas noches Tengo acá una Pequeña pregunta E información Resulta que tengo un amigo Que es Un informado Ya Y con él A veces siempre Vamos al cerro Que se yo A Acampar Por ahí Y una vez Estaba salida Que por supuesto Yo no fui Me dice que Él Pero Bájale un poquito El volumen A la radio Híjole, ya Resulta que este cabrón En julio Fue para allá Para el cerro Entre Chicauma Y Curacay Ya Y en la noche En un cerro Más o menos Al 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 oeste De Chicauma O sea Entre Entre Curacay Y Chicauma Ya En la noche Se ve una pista Una pista De más o menos 200 Entre 150 Y 200 metros Con Con luz Y toda la cuestión Y es pista De aterrizaje Ya Pero 200 metros Le dije yo Creo La midieron Entre unos amigos Por acá Con una Con la midieron Y no tiene Más de 200 metros Y en el día Esto fue Esto fue en la noche Y dentro De un cálculo Que ellos hicieron De los cerros Lo cual Ellos se fueron a acostar Y el otro día Se levantaron Para tratar De verlo De más cerca Y no se ve nada Nada, 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 nada Trataron Reubicarlo Con brújula Con Toda la cuestión Y no No se vio nada Pero en la noche Se ve Y no hay nada Que indique Que haya electricidad En ese sector Para que las luces Se prendan No se vean Entonces yo quería saber Si usted sabe de esto Si acaso Es brigo Esta cuestión Podría ser Algún tipo De instalación militar Eso es lo que Más me llama La atención Podrían ser Algún tipo De pista De entrenamiento Quizás militar O fuerza aérea Que a veces Tienen Las clásicas Características Es decir Que realmente En situaciones De guerra A veces Se improvisan Pistas En lugares Muy inaccesibles Que tienen la finalidad Efectivamente Ser lugar de resguardo Para los aviones En maniobras estratégicas Ahora habría Habría que investigar Un poco más Eso sí Pero es que ¿Aló? Sí Pero es que Lo más extraño Es que hay una antena Ahí que es de la Armada Pero no hay Ni una cuestión Como que dijéramos Que hay militares O hay marinos O hay una antena Sí Hay tres antenas Pero no hay nada Que indique Que hay alguna Hay movimiento militar Ahí o algo así ¿Tú has ido alguna vez A Arica? ¿Yo? ¿Sí? No Mira, la gente Que va a Arica Y va a vía aérea Llega al aeropuerto Que está fuera de la ciudad Y luego tiene que hacer Un recorrido Que dura unos 15 minutos Para ingresar a Arica Si uno se fija bastante Claro, uno ve mucho desierto Pero si te empiezas a fijar Te das cuenta Que hay incluso Conductos de respiración Me estoy refiriendo Que estamos obviamente En presencia De algunas arquitecturas militares Subterra ¿Me entiendes o no? Sí Entonces es muy posible Que lo que tú estás mencionando En la cercanía Sea alguna guarnición En especial A sabiendas De que hay antenas De la Armada En el lugar ¿Me entiendes o no? Sí, sí Claro Yo no sé, Rodrigo Sí, yo lo veo más Por el lado militar Sí, hay que seguir igual Investigando Hay que seguir investigando Muchas gracias David Listo, buenas noches Gracias por llamar Gracias Aló, buenos días Aló Hola, ¿con quién hablamos? Con Alvaro Álvaro, ¿dónde llamas? De la Granja De la Granja Ya Álvaro Te estamos escuchando Jaime Quien habla Y hoy Medio desmayado Y medio en pie Rodrigo Fensalida Pero ya está bien, ¿eh? Aló Aló Hola, Jaime Hola ¿Qué tal? Buenos días Buenos días Yo soy el mismo Que llamó una semana pasada Y dijo que venía Un programa de radio No sé si se acuerda Ah, sí ¿Cómo estás, Álvaro? Bien, bien, bien Un saludo para Radio Todo esto, ¿no? Ya me he venido Tu radio Es una radio intercomunal, ¿no? Sí Se llama Radio Primera ¿Radio Primera de qué comuna? Independencia De Independencia Saludos para ellos Gracias Mi pregunta es la siguiente Hace como Un mes atrás Vieron una información Sobre Unos tripulantes Habían visto Bajar a cuatro tripulantes De una nave En Sao Paulo ¿Qué información hay Respecto a eso? Bueno Yo hice las consultas Pertinentes Perdón, ¿esa es tu pregunta, Álvaro? Sí Y la otra que sería Algo más sobre Colbón Sobre Colbón Perfecto Te la respondemos en el aire, ¿ah? Ya Gracias Ya sabes, la gente puede llamar Al 235-8202 Y 235-8234 Bueno, la información La de maneja Claude Ircó Del Infa Que habrían visto Efectivamente Un desanzo Un ovni Con cuatro tripulantes Estos cuatro tripulantes Eran de De gran tamaño Estuvieron merodeando La zona Contemplada por varios testigos Ingresaron al objeto Y este objeto Procedió a retirarse del área Ahora En relación a lo de Colbón Masticura La última información Una información importante Que tenemos Dentro de toda la recopilación De datos Es Que siguen los ovni Manteniendo una continuidad De cerca de 45 minutos Que se posan Sobre los cables De alta tensión Y en un Caso determinado Se contempló Uno de estos objetos Hace cuatro meses Descendiendo Colocándose arriba De una vaca Lanzando unas de luz Llegándose a la vaca Lo cual Implica Que tomar leche Claro No, pero se llegó ¿Qué? ¿Hubo un secuestro En este caso Un animal? Mutilación Probablemente Están comiendo Hamburguesas Alguna cosa No sabemos para qué Pero Se llevaron el El animal Y hay un testigo Del incidente Que quedó muy mal Psicológicamente Digamos que hay un testimonio Que hace referencia A ello, ¿no? ¡Aló! Buenos días ¿Aló? ¿Sí? ¿Con quién hablamos? Hola Martín ¿Qué haces máquina? ¿Cómo andas Fiera, eh? Oye, no le puedo gritar mucho ¿Qué haces máquina? Porque hay gente durmiendo No, y menos ahora Que tenemos a Rodrigo Aquí me veo Oye, Rodrigo Consulta Adelante ¿De qué trataba el proyecto Blue e Black? Blue Book Blue Book Perfecto Ya, y otra cosa Que pudiera especificar más O profundizar más Que hay detrás Del área 51 Porque yo en el cable He visto mucho Porque Entre paréntesis Me interesa mucho el tema Y se han visto Experimentos que se han hecho De tratar de igualar La energía con que se movilizan Los ovnis Creo que Creo que El área está Está enrejada Y la persona Que la traspase Es hombre muerto Exacto O sea Es porque hay algo Quiere decir Que se esconde algo Importante Importante Que será Si tú sabes más del tema Lo pudieras Profundizar más O lo que sepa Porque cuando has tocado el tema Lo has tocado muy por encima Bueno Vale Te respondemos en el aire Rodrigo Cuídate Chao Chao A ver Hay que hacer una mención Tengo que hacer una mención Rodrigo Durante la semana Nos llamó mucha gente Que quedó muy interesada Con respecto A el caso De un chileno Que había sido Ingresado Que tuvo la posibilidad De entrar Digamos Al área 51 Hubo muchas Llamadas Con respecto A si podías ahondar Un poco en el tema Te lo saco a corazón Productos Obviamente se están preguntando Otra vez por el área 51 Bueno Esperamos ahondar No sé si hoy día Es el mejor día Para ahondar en el tema ¿No? No, no Es el mejor día Entonces Hagamos una cosa Hagamos una promesa El próximo miércoles Ahondamos En el tema del área 51 Sobre el grupo No, sobre el tema del área 51 Martí me parece Bueno Se me vino a la mente Una grabación Que yo también tengo Que es de otro testimonio De una persona Un militar Bueno El testimonio Lo entrega Un pariente De un militar Que aseveró Estar Estar En el interior De una De una de las bases Americanas Y que Logró ver Digamos El objeto Y que lo tenían En el estudio Los americanos Incluso dice Que este militar Hasta le contó Las ventanas Al plato volador Así que ese testimonio Yo también Me comprometo A traerlo La próxima semana Para redonder También lo que contó Rodrigo Perfecto Vamos con otra Llamada Aló Buenos días Aló Buenos días ¿Con quién hablamos? Con José Viviente La cisterna Ya José ¿Cómo estás? Bien Espero que Rodrigo se recupere Estamos viendo Porque está Tiene como Tiene como Una posible Segunda caída Sí Estamos Nuevamente Pidiendo las cuerdas Adelante Bueno Mira Yo quiero contarte Dos cosas Que bueno Yo al parecer He tenido Dos avestamientos Pero Fue un coronel Hace Varios años Otras Estábamos Haciendo Una fogata Y De pronto Bueno Escuchamos Un grupo Que estaba Más o menos Bueno Estaba Con varios Trabos encima Y Aparece Una nube De vapor De color Fosforescente El cielo Estaba Súper Estrellado Esa noche Y Esa nube De vapor Al cabo De unos Diez minutos Aparece Un objeto Pequeño Parecido Una estrella Y Se mueve Desde Sur Desde sur A norte Bueno Mirándose La isla Santa María No sé Si ubicas Tú La isla De Cornel No No Se vio Muy claro Incluso apareció En las noticias De la ciudad Y De pronto Empezó Bueno Nosotros notamos Que se movía Demasiado rápido Y de pronto Se quedaba Y empezó A agrandarse A todos Nos dio miedo Y Luego Desapareció Se movió Como que se movió Se atrás Y desapareció Y Lo otro Que vimos Bueno Fue con un amigo Que también Escucha la radio Que a lo mejor Está escuchando ahora Fue una especie Fue algo parecido A lo que vio Este caballero De Pichilemo Notamos algo Como una especie De eclipse Como que la luna La luna Se veía como negra A través De Tenegrina Yo busqué la luna Y la luna Estaba llena Hacia 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 dirección Cordillera Y de pronto Vemos esa cosa Hacia 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 el mar Y de pronto Esa cosa Aparece como Un objeto Chiquitito También No sé Si habrá sido Algún avistamiento No sé No sabría decirte ¿Qué le podemos Indicar Rodrigo? ¿Cuándo fue El último avistamiento? Bueno Eso fue hace Tres años atrás O dos años atrás Dos años atrás Y el primero Fue hace Tres años atrás El primero El primero ¿Te acuerdas el mes? Fue creo que en enero Febrero Fue en el verano ¿Y el objeto Se vio en dirección Hacia la A la costa? Si Fue en la costa Perfecto Mira En un principio Podemos tener ¿Qué pasa? Que en el sector De En enero y febrero Generalmente se producen Algunos lanzamientos De cohetes Del sector De la Iconur En Rusia Que es como La NASA Rusa Ya Ya estos satélites Reingresan Es decir Una vez que salen Producen La La que ahí Van Van Dejando Algunas partes Del Del propio Material Que se va Que va rozando Con las capas Altas De la De la De la Atmósfera Y una Específicamente Generando Todo Una 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 Luminosidad Blanco Zulosa Que a veces Se contempla En enero y febrero Podría ser Una explicación El segundo Me inclino Que es más parecido A OVNI A lo que tú Acabas describir Pero habría que Profundizar un poco más Pero el primero Yo me inclinaría Que probablemente Puedo hacer Reingreso Reingreso Es que Rodrigo Yo por Simplificarte Bueno No te dije Pero es que Tuvo hasta Movimiento Ah Perfecto O sea Tuvo movimiento Hacia arriba Hacia abajo Después Se acercó Bueno Si En ese caso Es distinto Si estamos Comentando De una Observación En la cual Tiene Movimiento Aleatorio Y no sigue Tradictoria Fija Ya podríamos Estar encuadrando En lo que es OVNI Lo que pasa Es que yo no Tengo mucho Bueno Yo no tenía Yo vivo Ahora en Santiago Pero yo no tenía Mucho tiempo Para ponerme A mirar Al cielo Pero sé Que hay mucha Gente que mira Al cielo Allá Y han visto Varias de esas Cosas Y yo quería Saber si Hay Se ha preocupado De esas zonas Porque me han dicho Un montón de veces Que se han visto Muchas cosas Coronel En Coronel En Curanilau En Araquite En toda esa zona Perfecto Esto es La región La octava región El sector de Sí Hacia el lado Costero Hacia el lado Costero Hemos estado El último viaje Que hice a la octava región Efectivamente Estuve Bueno Más directamente En Concepción Pero nos vamos a preocupar De esa zona Porque bueno Chile Es muy visitado Hay poco luminosidad O sea Es fácil ver En especial Por ejemplo Te digo Un lugar específico Es en Maule Maule en Coronel Porque no hay Muchas casas Entonces es muy fácil Mirar el cielo El cielo se ve Completamente bien O sea Lo único que te podría Apocar sería un poco Talcahuano Claro Se refiere Nuestro amigo José Que no tienen problema De luminosidad Por ciudades O luz artificial Claro Puedes contemplar El cielo Más abiertamente José Queremos agradecer Tu llamado Gracias Chao Martín hay una cosa Que agregar Incidentes en la octava región No son nuevos Yo tuve la oportunidad De De Contatar Un incidente Con un amigo Corresponsal De la octava región Que su hermano Siendo miembro Del ejército de Chile Por allí Por el año 90 Junto a toda una patrulla Fue testigo De la aparición De un ovni Durante la noche Y bueno Eso me lo Me lo detalló En una ficha Con todos los datos Y la sorpresa Que me llegué Es que no solamente Fue una vez Sino que durante Varias noches Incluso A los soldados Lo hacían formarse Para esperar La vista De este fenómeno Exactamente Así que Para los amigos De la octava región Tienen que estar muy atentos Porque Desde el año Mediado del 89-90 Que se vienen Registrando esta aparición Y soldados Son testigos de ella Vamos a hacer Una última llamada Y vamos a dejar En libertad de acción A Rodrigo Por lo que Les hemos comentado No se siente En condiciones Como para continuar Y es mejor Que vaya a su casa A descansar Obviamente Vamos a hacer llamadas Interactivas Eso sí A la vuelta de la pausa Aló Buenos días Aló Sí, boludo ¿Con quién hablamos? Mi nombre es Roberto Roberto, ¿dónde llamas? Acá de Santiago De Quinto Normal Perfecto Te estamos escuchando Mira, la verdad es que Yo hace unos años Más precisamente El verano del 92 Yo participaba En un grupo scout Entonces nos fuimos De campamento Al sector de Puerto Bon En Polincay Que se llama Que está 20 kilómetros Del sector interior Hacia la precordillera En Puerto Mont Y me acordé Por el relato De esta persona De Pichile Movenante Nosotros una noche Estábamos en una reunión Con unas personas Y vimos en el cielo Esa misma formación Como cuando Se uno A una arguella Con un cigarrillo Que se movía Que se movía lentamente Pero que estuvo ahí Aproximadamente Unas dos A tres horas Se dio vuelta Por todo el sector Lo vio N cantidad de gente Te digo En ese campamento Había más o menos Como dos mil quinientas personas Y muchas de esas personas Lo vieron Y quedamos con la Con la duda Yo la verdad Nunca supe Realmente Qué es lo que podía hacer Ahora Los asocios Con que pueda ser Un avistamiento Por el hecho De que Digamos Con el relato Que esta persona De Pichile Ahora me gustaría Que alguien me podía declarar Y también Puede haber sido Otra situación Porque la verdad Siempre Desde esa época Me quedé con la duda Inclusive tenemos Fotos Y todo eso Pero No sabemos En realidad De qué se trata ¿Dónde fue El lugar Del campamento Roberto? El lugar Se llama Polincai Esto queda A veinte kilómetros Hacia el interior Hacia las tres cordilleras De Puerto Don Perfecto Te respondemos En el aire Roberto Ok Roberto esto fue Perdón No quiero corto Roberto 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 ¿Roberto estás ahí? Sí Ahí Roberto Una consulta ¿El dato fue en enero Del año 92? Eh A ver Claro Probablemente fue el 23 de enero A la noche No era mucho más tarde Más tarde Un cuarto para la una No, menos El 23 de enero Lo que pasa es que tu descripción La tenemos en un caso Que fue Muy bullado Que realmente fue el 23 de enero A las once y media de la noche Que en todo Chile Incluso salen los diarios Se ve una especie de luminosidad Desde el sector costero avanzando Eh Incluso en vía alemana Hubo un apagón de luz Etcétera Y todo indica que efectivamente El objeto estuvo 15 minutos arriba de un supermercado Uno de estos objetos en el sur Temuco Hubo Incluso si se contempló Un objeto de sender En el sector costero En el sector de Colina Y en Valparaíso Se habían enviado Laces de luz Que quedan completamente cortados Antes de llegar al agua Los clásicos de luz óleo Lo que me indica Que estaríamos en presencia De un ovni Yo creo que Probablemente fue una de las manifestaciones Si es que coincide la fecha Pero ojo Recordemos que en esos meses Los rusos Realizan varias misiones Y eso tiende también a confundir Agradecemos el llamado de Roberto Bueno, la explicación ya está ¿No, Rodrigo? No se siente bien No está en buenas condiciones Así que Incluso ya le está esperando Un automóvil En la puerta de la radio Para llevarlo A un nosocomio De la cercanía Bueno, esperamos mañana Estamos con Carlitos y Baña Y en Amigas y Amigos Con el Keino Con Raúl al Keino Si es que estáis bien Sí, pues Si es que No hay que hacer el show Diga de Mallorca También ahora Claro Jaime Bueno, Martín Antes que Antes de despedirme Al recuerdo A los amigos de Pichilemos Que estén en sintonía Que el día viernes Voy a estar allá En radio Aterracer a las 9 de la noche Así que para que escuchen Y pueden entregarme Sus testimonios Para poder traerlos Para acá O sea, es importante Que colaboren también Porque la recopilación De estos centros No es nada fácil Así que para que Tomen nota De lo que hayan visto Para que el día viernes Podamos Podamos hacer Una investigación Más acabada Perfecto Despedimos Misterios del Espacio Por las razones Ya mencionadas Y continuamos Con la programación De La Bailona Vamos a hacer llamados Interactivos Así que No se muevan de ahí Que lo vamos a pasar Genial como siempre Esto es La Bailona de Minería Y esto es una pausa Es mi perro El más perfecto Ha 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 ha